Soy Álvaro, soy estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Física de la Materia Condensada. Trabajo en el grupo de Pedro José de Pablo. En la línea de investigación es estudiar los virus desde un punto de vista físico. Llevamos bastante tiempo trabajando con diferentes virus y yo, en concreto, trabajo con el adenovirus. Provoca resfriados comunes o conjuntivitis o gastroenteritis. Cuando entra en la célula hay unos cambios en el medio que producen el desensamblaje de la partícula. Se pierden primero los pentones, llega al poro nuclear y allí se termina de desensamblar y finalmente el material genético entra en el núcleo. Entonces hay un proceso de maduración de las proteínas en el que se pasa de un estado inmaduro que es una partícula no infectiva y cuando se produce el proceso de maduración el virus es infectivo. El objetivo de estudiar las diferencias entre los virus maduros e inmaduros es ver cómo influye este proceso de maduración en la estructura y en la funcionalidad del virus. Para ello hay diferentes técnicas que usan, por ejemplo, calorimetría o microscopía electrónica. Nosotros queremos ver la estabilidad de estas partículas bajo un estrés continuo mecánico y poco a poco le vamos induciendo un desensamblaje. Para ello usamos el microscopio de fuerzas atómicas, en concreto el de Nanotec. Soy Adriana, doctora en ciencias físicas y trabajo en la empresa Nanotec Electrónica. Nanotec es una empresa española que se dedica al desarrollo, la fabricación y la venta de microscopios de efecto túnel y microscopios de fuerzas atómicas. Somos un equipo de varias personas, profesionales de distinta formación, que en los 15 años que lleva la empresa pues somos varios físicos, ingenieros electrónicos, ingenieros informáticos, químicos, técnicos y administrativos. Los microscopios de fuerzas atómicas sirven para estudiar superficies a escala muy pequeña. Cuando uno quiere mirar a escala de unas pocas micras o de nanómetros o incluso a nivel atómico, puede utilizar los microscopios de fuerzas atómicas. Tenemos una punta muy pequeñita, la punta que sería mi dedo, por ejemplo, que se va paseando por la superficie. A una distancia muy, muy pequeña. No tiene lentes y no está basado en principios ópticos. Lo más fácil para entender es imaginarse una persona ciega que no puede ver con sus ojos y, sin embargo, gracias al bastón tiene una clara idea de cómo es el terreno por el cual va caminando. Entonces, esto mismo a una escala más pequeña es justamente lo mismo que un microscopio de fuerzas atómicas. Sirven para estudiar muestras, por ejemplo, de polímeros, material biológico, propiedades magnéticas, propiedades mecánicas, por ejemplo, podemos saber si un material es blando o es duro. Ese es el caso de los experimentos que está realizando Álvaro en la Universidad Autónoma de Madrid, que él lo que quiere estudiar son virus, que son materiales biológicos y muy frágiles, en entorno líquido, y está interesado en sus propiedades mecánicas. El AFM puede trabajar en distintos modos de medida. Uno de ellos es el modo de contacto. Otro gran grupo de modos de medida son los modos dinámicos. Hay un tercer modo de trabajo, que es el modo Jumping Mode. Consiste en aproximar la punta a la muestra en un punto, controlando muy bien la fuerza que se aplica. En ese punto se toma una medida y la punta se separa. Se desplaza lateralmente fuera del contacto, de manera que no se araña la superficie, ni se daña la punta, y nos volvemos a aproximar, controlando de nuevo muy bien la fuerza aplicada entre punta y muestra. Tomamos otro punto de medida y nos volvemos a separar, y así sucesivamente a lo largo de todos los puntos de la imagen. Mira, si te fijas, es que no sé qué problema tengo, con el adenovirus, que es que se me está rompiendo. ¿Cuándo escaneas? Sí. Hombre, el Jumping hasta ahora no había ningún problema. Hemos escaneado bastantes virus, y ha sido una forma de medir que más ha mantenido la integridad de la partícula. Quizá tu virus es un poco más delicado, y las condiciones que estamos utilizando de medir no son las adecuadas para este virus. Estamos teniendo problemas al controlar la fuerza a pico que se está ejerciendo en cada uno de los puntos de escaneo. Quizá deberíamos llamar a Nacho y a Adriana, comentarles el problema, y a ver si ellos encuentran la vía de mejorar el algoritmo del software para ver si se puede controlar esto, para que ejerzamos un poquito menos de fuerza. Eso, uno de los beneficios que tenemos con la colaboración directa con Anotet, es que tenemos la libertad, en cierto modo, de que cuando queremos hacer cierto tipo de medidas que quizá no vienen implementadas en un sistema básico, podemos ponerlos en contacto directamente con ellos y que ellos nos desarrollen las herramientas necesarias para poder hacer el tipo de medida específica que queremos hacer. De otro modo, pues quizá, pues no... tú compras un sistema básico y haz lo que hay. Bueno, pues parece que los adenovirus del experimento de Álvaro siguen rompiéndose, ¿no? ¿Estamos aplicando demasiada fuerza o qué pasa? Debemos estar aplicando demasiada fuerza. La diferencia que tenemos entre el líquido y el aire es que cuando estamos en líquidos, el cantilever se dobla por las fuerzas hidrodinámicas. Al bajar toda la palanca o al subir en un líquido, ese líquido aplica una cierta fuerza y hace que el cantilever se doble y esa fuerza es más o menos del mismo orden de magnitud que la fuerza de la interacción punta muestra que no tenemos que aplicar. Entonces, si no somos capaces de diferenciarlas y estamos aplicando simplemente esa fuerza, pues ya estamos apretando demasiado y probablemente por eso se machaquen. Esa es más o menos la forma. Y esto, entonces, habría que quitarse esta parte elíptica de aquí. Exactamente. Tenemos que buscar cómo quitarnos la parte o cómo diferenciarlo o alguna manera para poder parar aquí cuando estamos bajando en lugar de mezclar todo. Los microscopios de fuerzas atómicas se inventaron en los años 80 y desde entonces se han ido desarrollando tanto en la propia técnica como en el número de aplicaciones para los cuales se utilizan. Nosotros en Nanotech, siguiendo ese esquema, también estamos en continuo desarrollo del instrumento, de la tecnología y también de las aplicaciones para los cuales se puede utilizar. Para todo este desarrollo, todo este trabajo de mejora y de nuevas opciones, es esencial que contemos con la colaboración de investigadores, los investigadores que utilizan nuestro microscopio. Por un lado, nos dan ideas de lo que necesitan. Ellos son quienes nos dicen qué es lo que les falta en nuestro microscopio para poder llevar a cabo los experimentos cada vez más avanzados y con ellos vamos pensando, diseñamos qué es lo que hace falta, lo hacemos y una vez que está el desarrollo terminado y probado aquí en Nanotech, es el propio investigador quien lo pone a prueba finalmente en su laboratorio haciendo experimentos reales. Entonces, si algo falla, nos llaman y volvemos a optimizar hasta que conseguimos que esté perfecto para que ellos puedan llevar a cabo el experimento. Y una vez que está hecho este desarrollo, nosotros lo podemos incluir en lo que es nuestro producto estándar, nuestro microscopio que vendemos a otros clientes, a otros investigadores. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Estamos haciendo ya las pruebas con el AFM en líquidos y una punta parecida a la que vamos a probar luego con Álvaro. Se aplica el algoritmo, que podemos verlo en el osciloscopio. Esta curvatura que estaba ovalada de pronto ha colapsado. Vemos simplemente la interacción punta muestra. Hemos quitado totalmente el efecto de las fuerzas hidrodinámicas. Bueno, pues esperemos que con los virus funcione también, ¿no? Habrá que llamar a Álvaro para ir al laboratorio. Aquí, como funciona ahora el jumping, no inducimos la rotura del virus debido al barrido. Con el jumping plazo. Claro, vemos como los vértices del icosaedro se van perdiendo de forma secuencial y al final, pues... O sea, que no se te rompe el virus a la primera de cambio. Claro. Puedes controlar la fuerza y te van saltando los pentones. Sí, poco a poco. De hecho, si os acordáis, en las imágenes antes de utilizar el jumping plazo, el virus aguantaba tres o cuatro imágenes. En cambio aquí, fíjate, este lleva nueve, veinticuatro imágenes. Y luego, a partir de uno de los pentones, al final, el virus se va desensamblando de forma secuencial. Hasta que al final, pues, queda abierto. Y esto es para el caso Maduro. Y también hemos estudiado el virus in Maduro, que vemos que sucede el mismo proceso, dejando también una vacante mucho más grande y al final se produce una fractura en la cápside y se pierde finalmente y el ADN se queda ahí condensado al ser una partícula inmadura. Y esto nunca lo habíais visto, claro, porque se os espachurraban antes de... Claro, no, esto no lo habíamos visto antes. Como no se queda pegado en la superficie, pues no somos capaces de ver el ADN. Entonces no sabemos si el ADN sale cuando se pierden los pentones o cuando el virus se abre. Ah, o sea que se supone que en todo este proceso el ADN está saliendo, pero no lo estamos viendo. Claro, no somos capaces de verlo. En la ciencia siempre, cada vez, las técnicas son más específicas y para interpretar todo necesitas tomar información de otras técnicas o datos obtenidos con otras técnicas por otros grupos de expertos, ¿no? Sí, y que sea todo complementario y entonces ya entender realmente cómo es esa partícula, cómo se la puede tratar o cómo se puede usar esa partícula en beneficio nuestro, por ejemplo. Estos experimentos abren puertas para nuevas preguntas y eso es lo interesante. Gracias. 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 Gracias.